En Oriente Próximo Aparecen por primera vez la agricultura, la ganadería, la escritura, las ciudades, los primeros estados, la actividad comercial a gran escala, y las religiones monoteístas. Esta cuna de la civilización, es redescubierta con deslumbramiento, por la sociedad occidental de finales del siglo XIX, cautivada por todo lo que significaba Oriente. Es en este contexto que el padre Bonaventura Ubar, formado en la regla de San Benetit, en Montserrat, inició sus viajes al Oriente Bíblico con dos grandes retos. El conocimiento de este territorio, como punto de partida para la traducción y la edición de la Biblia de Montserrat, y la creación del Museo Bíblico de la Abadía, el primer museo dedicado a Oriente Próximo, inaugurado en el año 1911. La exposición arqueológica, Viaje al Oriente Bíblico, permite al público seguir en la Capilla de Santa Agatha de Barcelona, el itinerario del biblista y orientalista, En la primera mitad del siglo XX, organizada por el Instituto Europeo del Mediterráneo, y comisariada por el Catedrático de Prehistoria de la Universidad Autónoma de Barcelona, Michael Molist, La exposición reúne 185 piezas, entre esculturas, sarcófagos, cerámicas, papiros, libros religiosos, fotografías, y otros materiales arqueológicos. Casi todos los objetos y documentos expuestos, proceden del Museo de la Abadía de Montserrat, y en la mayoría de los casos, se trata de piezas que se exhiben por primera vez, fuera de dicho museo. La exposición arqueológica Molista ha señalado en la presentación, que han intentado que el recorrido expositivo tenga varias lecturas. Los propios viajes del padre Ubar, a través de citas de sus dietarios, la historia, a partir de piezas arqueológicas de extraordinaria calidad, y las citas bíblicas referidas a los distintos ámbitos. A modo de preámbulo, Viaje al Oriente Bíblico, ilustra la fascinación que producía Oriente en la Barcelona del siglo XIX, con personajes como Alivey, el poeta Jacint Berdaguer, el diplomático Víctor Balaguer, el historiador Eduard Tora, o el industrial chocolatero Antonia Maguer. La exposición, que estará abierta hasta el próximo 26 de junio de 2011, es, en palabras de Molist, un recorrido transversal en el tiempo, desde las civilizaciones más antiguas, como Mesopotamia o Egipto, hasta el mundo romano. La exposición, que estará abierta hasta el próximo 26 de junio de 2011, es, en palabras de Molist, un recorrido transversal en el tiempo, desde las civilizaciones más antiguas. Una cabeza de budea de Mesopotamia, cinco tablillas de las 500 que hay en el Museo de Montserrat, de escritura cuneiforme, la cabeza de un rey tocado con la corona azul egipcia, de época Zaita, dos sarcófagos egipcios, una barca funeraria del Imperio Medio, o una figura femenina del norte de Siria. Son algunas de las piezas expuestas. El padre Pius Tarran, conocedor y discípulo de Ubac, ha recordado que Bonaventura Ubac, se sintió fascinado desde su juventud por Oriente, y realizó su primer viaje en 1906 a Jerusalén, donde se instaló durante cuatro años. En Jerusalén, Ubac estudió la ciencia arqueológica francesa, entonces en pleno apogeo, y los estudios bíblicos. Durante toda su vida, añade Pius Tarran, tuvo un sentido ecuménico interreligioso, y en sus escritos, por ejemplo, habla de la fascinación que siente por Bagdad, donde se produce la convivencia pacífica de árabes, cristianos de todo tipo, y judíos. Al final del itinerario expositivo, y como muestra de ese ecumenismo, se pueden contemplar un fragmento del Pentateuco samaritano, una bilía latina iluminada, y un coral. Ambos del siglo XVIII. Ambos del siglo XVIII. Las piezas exhibidas, son el fruto del esfuerzo de Ubar, por traer Oriente a Cataluña, donde fuimos la ciencia. Fundó el Museo de Montserrat, hace 100 años. Tragan ha explicado, que es imposible imaginar, como trasladó las piezas hasta Alejandría, el puerto desde el que eran empaquetadas en contenedores, y embarcadas hasta Barcelona, pero seguramente utilizaba camellos, porteadores o empresas de transporte. En cuanto a la obtención de piezas, Tragan comenta que Ubar llegó a Oriente, después de que por allí pasarán británicos, franceses, austríacos y alemanes. Tragan ha explicado, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar. Tragan ha explicado, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar. Tragan ha explicado, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar. Tragan ha explicado, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar, que es imposible imaginar. Algunas piezas fueron compradas en la tienda, que había al lado del museo del Cairo, otros eran regalos de sus amigos excavadores franceses e ingleses, otras las comprabas regateando, y otras las encontraba en casas, como sucedió con un talento babilónico de 32 kilos, que estaba enterrado en la puerta de una casa humilde. y que adquirió por 3 libras esterlinas, a cambio de volver a restaurar la puerta. Si hubiera tenido más dinero, habría comprado mucho más, ha dicho Tragán. En la exposición, también se pueden ver 24, de las 10.000, fotografías de gran tamaño realizadas por Vag. Vag. Vag.